Buenos días, mis amigos, mis amigas, bienvenidos cuando son las 8 menos 10 de la mañana, hora española. Estamos con el Salmo 42, que va a ser un Salmo muy, pero que muy interesante de estudiar. Y antes vamos a comenzar de introducción, mientras se preparan las escrituras, si lo quieren, si lo estiman, pues con una alabanza, una alabanza importante en nuestras vidas, todos los que hemos estudiado la Biblia y hemos estado de algún modo involucrados en la escritura, de recuerdo. ¡Gracias! 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 Y lo vamos a dejar porque es un remix y esa es la canción que yo quería mostrarles. Y esa canción se la quiero dedicar especialmente a mi familia carnal, especialmente a mis padres y a mis hermanos, porque ellos saben cómo y por qué cantaron esta canción conmigo en un momento muy importante para mí. Bueno, entonces pues si no lo entienden ahora, si no entienden este mensaje en su plenitud de que no hay el ojín que puede hacer las cosas como las que haces tú, pues ya lo entenderán en su debido tiempo cuando contemplen lo que el ojín ha hecho en nosotros, en este canal. Ellos al final van a acabar entendiéndolos si el ojín nos concede esa dicha y ese privilegio. De despertarnos más vale tarde que nunca. Y entonces ya estamos con el Salmo 42, un Salmo, como les digo, muy muy interesante. Va por ustedes en esta mañanita. Y dice así, tiene 11 versos, vamos con el verso 1. Dice como el ciervo, perdón, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh el ojín, el alma mía. ¿Qué es bramar por las corrientes de las aguas? Bramar es desear con todas las fuerzas del alma. Eso es bramar. Desear hasta reventar por dentro. Desear con todas las fuerzas del alma. Y curiosamente vamos a utilizar la religión. La humanidad va a utilizar la religión cuando la religión ha venido utilizando a la humanidad. Pero hoy nosotros vamos a utilizar la religión para dar el mensaje que queremos dar respecto a este verso 42.1. Y vamos a hablar de la palabra brama del sánscrito que viene del hinduismo y el brama sería evolución, desarrollo. Por lo tanto, el deseo, el deseo de a todo lo que dé la fuerza del alma, pues sería, según el brama del sánscrito, una evolución y un desarrollo. Es un verso, pues que es muy interesante como ven. Verso 2. Mi alma tiene sed de el ojín, del el ojín vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del ojín? Dice David. El ojín vivo. Porque es una fuerza vivificadora. Ahora, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo vendré? Dice David. Es curiosa la pregunta porque dice, ¿cuándo vendré? Y me presentaré delante del ojín. Y ese ¿cuándo vendré? Quiere decir que, ¿cuándo llegará a donde ha llegado? Por fe. Por emuná. Es también un verso muy profundo. Todo este salmo es muy profundo, ya verán. Verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu el ojín? Pero dice la escritura, y un salmo, un tejilín creo que es, quienes siguen con lágrimas, segarán con remocijo. Dice, todos los días, todos los días de sus lágrimas, de sus lágrimas, le dicen, ¿dónde está tu el ojín? ¿Dónde está tu el ojín? Verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa del ojín, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este verso es muy emocionante, porque el recuerdo del desamparo a David le une más al ojín. Y se acuerda de la multitud, que la multitud que le desprecia en ese momento fue precisamente conducida por él, en medio de la alegría, a la casa del ojín. Verso 5. Aquí conversa con su propia alma, conversa con su propio futuro. Entonces le diría así, ¿por qué te abates? Oh futuro mío, vive el presente y no te turbes dentro de mí, espera en el ojín que llegue tu futuro, porque aún he de alabarle salvación mía y el ojín mío. Verso 6. El ojín mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Abatimiento se combate, lo combate, en este caso David, con recordar a el ojín, con recordar las obras maravillosas que en su vida ha hecho el ojín. Con esto tiene bastante para recuperarse de todo abatimiento. Verso 7, uno de los más profundos de toda la Biblia, y ya de por sí los salmos son muy profundos. Pero fíjense, dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y ahora les pido atención a lo que vamos a tratar de explicarles. Vamos a explicar la palabra eco, porque dice que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, es un eco. Y vamos a estudiar la etimología de la palabra eco. Eco, de eco viene seguro ego, ego del yo. Ego del yo. Eco y ego del yo. Entonces, cuando una persona agoniza, está en verdad agonizando, que es dando su yo a la fuente. Entonces, cuando una persona muere, agoniza, está emitiendo un eco por la eternidad también. Y está sobre todo llamando a el ojín. Está volviendo a la fuente. Esto lo hace todo el mundo, sea consciente o no sea consciente de su agonía. Así que es de una profundidad inmensa este verso 7 de este Salmo 42. Verso 8. Pero de día mandará Yahweh su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al elogín de mi vida. El día, misericordia, luz. Por cierto que aquí ha amanecido ya, a las 8 de la mañana. Y noche es cántico y oración, belleza. Verso 9. Diré a el ojín, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y aquí David está razonando con su creador, con Yahshua Hamashia. Razona con él. Y entonces aquí razones mandan, porque utiliza unos argumentos de mucho peso. Dice, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? No solamente es mi enemigo, sino que es tu enemigo también. Por eso le llama del enemigo. Implícitamente de nuestro enemigo. Verso 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu elogín? Y con esa provocación de todos los días aprovechar sus lágrimas y su desestabilización emocional para decir dónde está tu elogín y holgarse y afrentarlo, pues con esa provocación lo que hacían es que atraían el designio más rápidamente, el designio reservado para ellos, que es ira. Y verso 11 y último. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Vuelve a decir en la misma estrofa. Espera en el ojín porque aún he de alabarle salvación mía y el ojín mío. Aquí a su alma se lo asegura, se lo asegura a su futuro. Espera en el ojín porque aún he de alabarle futuro mío, alma mía, salvación mía y el ojín mío. Aún he de alabarle. Espera en el ojín. Se lo declara a su futuro. Así que aquí, como ven, es tratado un profundísimo salmo de David que nos ofrece grandes dosis de fuerza de espíritu y de profundidad mental y espiritual para analizar y para estudiar conforme a las capacidades que tenga cada uno de profundizar precisamente en las escrituras y en los símbolos y en las palabras. Entonces, a nosotros ha sido de mucha edificación estudiar este salmo y compartirlo con todos ustedes. Pues entonces, que tengan una linda mañana y esta tarde, a las seis de la tarde, si el ojín lo permite, estamos con el capítulo dos de primera de Tesalonicenses. Shalom a todos y un abrazo y un beso para todos y todas.